¡Me cago en la leche! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Mario Double G Y en el día de hoy os traigo noticias frescas, noticias frescas de Pokémon GO Niantic ha confirmado hace unos días que en la próxima actualización van a meter a un compañero Pokémon en Pokémon GO, ¿no? ¿Qué es esto de un compañero Pokémon? Bueno, pues no sé si habréis jugado a la serie original de Pokémon, como puede ser en el Pokémon Amarillo Y cuando tú ibas andando, por ejemplo, con el Pokémon Amarillo, ibas andando por la calle, por el mapa, siempre te seguía Pikachu y veías a Pikachu en el juego como te seguía detrás tuya Pues Pokémon GO van a implementar algo parecido, pero sin que veas a Pikachu, ¿no? Y os voy a leer un poco la noticia que ha lanzado Niantic de forma oficial, ¿no? Y la noticia dice así La última incorporación a Pokémon GO será el compañero Pokémon Podréis elegir a vuestro Pokémon favorito de vuestra colección para que se convierta en vuestro compañero o Budi, o Bal Lo que se nos abrirá a las puertas experiencias y recompensas únicas en el juego Los compañeros Pokémon aparecerán junto al avatar de vuestro entrenador, Snoopa Doopa en mi caso, ¿no? En la pantalla de vuestro perfil y os concederán bonos útiles Veremos qué es esto de los bonos útiles Tales como daros caramelos por caminar juntos También podréis cambiar de compañero Pokémon en cualquier momento Tenemos muchas cosas preparadas para este otoño Manteneos atentos para todos los detalles Que tengáis un día genial El equipo de Pokémon GO Bueno, vamos a comentar un poco qué es esto del compañero Pokémon, ¿no? Bueno, pues como hemos leído en la noticia, nos va a salir al lado de nuestro perfil de entrenador Y cuando le tengamos un compañero Pokémon elegido Si nosotros hacemos kilómetros, si nosotros andamos, por ejemplo, como en esta imagen que os estoy poniendo aquí Si andamos dos kilómetros concretamente con Charmander Conseguiremos un caramelo de Charmander No sabemos si cuando consigues ese caramelo de Charmander Se resetea y otra vez tendrás que andar otros dos kilómetros para conseguir ese caramelo de Charmander O si, por ejemplo, ese Charmander evoluciona a Charmeleon En vez de dos kilómetros sean cinco Por poner un ejemplo, ¿no? O cuando sea Charizard sean diez kilómetros No lo sabemos Tampoco sabemos si caduca, ¿no? Es decir, tú haces dos kilómetros con Charmander Y ya con ese Pokémon no puedes conseguir más Pokémon Esto creo que no sea así Pero bueno, lo único que confirmamos es que tendremos un compañero Pokémon en Pokémon GO Y que el Pokémon que elijamos Nos van a dar caramelos de ese Pokémon También nos dicen, bueno, que vamos a tener nuevas experiencias y recompensas únicas del juego Bueno, no sé si se refiere solo a los caramelos Pokémon o si habrá más cosas En fin, soy Mario DavoG Y os traeré más noticias frescas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta entonces, nos vemos ¡Chao! Mario DavoG Suscríbete aquí Mario DavoG Suscríbete, dale a like Gracias por ver el vídeo tutorial